ah mira santa cloa y en esta No es una novela Mi amor corre por las venas, no es una novela, este amor es fuerte y se queda, yo siento aquí mi fe, yo siento aquí en el alma, no hace falta que diré. Esto está bonito, mira. ¡Muy bien! Está chulo esto aquí, mira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El amor es fuerte y se queda, no, 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 que ninguna suya no era, este amor corre por las venas, no, no, no! El amor es fuerte y se queda, no, 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 que ninguna suya no era, este amor corre por las venas, no, no. ¡Vamos a la calle Dagmar! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada Romeo! ¡Suscríbete al canal! 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 allá arriba la huevo no va aquí yo pasé por aquí hace como cuatro meses no como tres meses que estaban los palos botando la hoja de diferentes colores eran media amarillas y rojiza las hojas hace como tres meses por aquí se llena de gente ahí a los diez ríos en verano porque da un buen fresco viene uno allá atrás una bicicleta charro negro batido de negro se metió por el hueco equivocado la salida equivocada la salida que te lleva a ti donde él quiere ir queda al lado de esta aquí no te lleva a ningún lado porque aquí termina este callejón a molestarte otra vez es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender perdona volví a molestarte otra vez es que estoy asociado de ti y no lo quieres entender es que estoy asociado de ti que hice el amor contigo ahí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido te doy más perdido tu camino parece ser la que me pasó por el lado ahorita era una señora una señora siri entonces ella parece que vas a dejar la bicicleta ahí amarrada para irse a trotar irse por aquí toda la orilla del río que si se puede toda la orilla del río hasta bueno hasta donde ella quiera para allá abajo yo pensaba que ella quería montar bicicleta que es por el otro lado donde yo voy a subir ahorita después que salga de aquí voy a coger toda la orilla para ir entre el highway y el río Hudson es decir que la doñita quiere correr tiene buena área para correr muy buena área aunque cuando está muy oscuro no creo que sea tan buena porque aunque hay luz pero es un poco solitario ya un poco tarde así está la cosa por ejemplo aquí viene mucha gente diaria de New Jersey a montar bicicleta sobre todo a montar bicicleta yo diría que los que tienen bicicleta en New Jersey la gran mayoría vienen a montar aquí a Manhattan sobre todo cruzan el puente George Washington y van hacia el parque central donde ellos ahí bueno ahí hecha competencia son 700 y pico de tareas a la redonda ya tú te imaginas por ejemplo con dos o tres vueltas ahí viene el tren Amtra escucha el tren escucha el tren me bajaría un pronto ¿qué te iba a decir? ¿qué? ahí viene el otro mira el otro aquí es el que sube verlo ahí ese tren Amtrak ese que pasó último va para Junker no para Long Island por cierto Long Island así está la cosa entonces decías que la gran mayoría de gente que vienen a tienen bicicleta en New Jersey vienen a montar bicicleta a Manhattan a Manhattan porque es un área ahí se juntan con amigos con grupos tienen grupos de whatsapp grupos del trabajo se juntan y la pasan súper bien además que en el parque central también pueden darle duro a la bicicleta muy duro hay para desarrollar hay para desarrollar la milla la bicicleta así está la cosa tienen mucha sobre todo mucha bicicleta de carrera en New Jersey mucha sobre todo los anglosajones los blancos tienen mucha bicicleta de esa bicicleta de carrera bicicleta carísima la bicicleta te vale miles y miles de pesos esto pues con uno los otros días que se pagó 13 mil dólares por la bicicleta y dicen que hay hasta de 25 mil y 30 mil dólares de bicicleta porque es que aparte de que ellos la compran le van agregando piezas y todo eso a su manera son gente que tienen un buen trabajo y pueden y tienen dinero o es un hobby y tú le inviertes lo que tú quieras la gente cuando tiene un hobby no le importa eso es así bueno seguimos ahora sí y no 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 las mujeres cuando escuchan una canción por ejemplo que la canción tiene nombre de mujer y el novio el marido le pegó cuernos o está saliendo con una con ese nombre oye no hay quien le ponga esa canción la del día que sea hoy había una una vez ahí que se llamaba la canción se llama amarilis amarilis oye o se la ponían a esa muchacha se ponía como el diache pero ya jayda se me puso guapa porque no le gustó que yo le cantara a león y hasta me votó oyes oye lo que dice oiga usted no te lleves de sánchez no 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 déjame ver si uno puede entrar ahí yo no sabía que no puede entrar ahí así de de gratis déjame ver no checamos ahorita si déjame déjame ver si puede entrar aquí si cobran o no para entrar ahí checamos luego sí bendiciones bendiciones